No quiero dejar de mencionar que vamos a tener también, paralelo a la sesión con Linda, una sesión con los profesores que han ganado en el último año el premio de innovación pedagógica. Esto para nosotros es muy importante porque queremos resaltar lo que está haciendo la universidad, lo que están haciendo nuestros profesores en cuanto a innovación pedagógica y queremos también tener un espacio de encuentro con otros profesores para que conozcan lo que están haciendo, para que conozcan las lecciones aprendidas de estas innovaciones. El año pasado compartimos tres reflexiones pedagógicas con nuestros profesores. Una tiene que ver con el aprendizaje activo y las herramientas y estrategias para poder aplicarlo en el aula, otra sobre la clase invertida y otra sobre la evaluación del aprendizaje. Así que este año queremos también publicar un grupo de reflexiones pedagógicas, esta vez con la participación de nuestros profesores. Así que nuestras dos primeras reflexiones que se van a lanzar el Día del Profesor tienen la voz de los profesores, en cuáles han sido sus experiencias y sus reflexiones a partir de las innovaciones o las prácticas que han tenido en el aula y fuera de ella. Así que es una de las novedades que tenemos este año. Vamos a retomar dos elementos que para nosotros fueron muy importantes el año pasado. Uno es la parte de graficación, tanto del taller como de la conferencia del invitado internacional. Y vamos a tener también la parte del taller, que para nosotros fue muy importante porque más allá de la teoría y de volver a los lineamientos pedagógicos que tenemos en la universidad, es importante llegar a una parte práctica con los profesores en los que puedan tener más herramientas para trabajar con sus estudiantes.